¿Qué pasa con los congresistas de este país? Que estafó millones de pesos, pudiera, con unos abogados y con la ley que tenemos, pudiera salir libre de este asunto, no solamente libre, que si lo hacen pagar, solamente lo podrían hacer pagar seis meses de cárcel y 200 pesos de multa, lo cual es un insulto al dominicano. Recuerden que este señor, Emanuel Rivera, estafó a muchas personas, a muchos dominicanos residentes en la República Dominicana que han ahorrado el esfuerzo de toda su vida para poder tener un techo propio, pero el mercado al que le iba dirigido, mayormente era la diáspora dominicana, que también son personas que van a Estados Unidos, mayormente a España, a trabajar 12, 18 horas por años, que lo único que terminan es con lecciones físicas y que por lo menos hacen todo ese sacrificio para tener un techo propio que dejarle a sus hijos, a su nieto y que vengan a robarle eso. A robarle eso, a robarle eso y que el Estado Dominicano no proteja a esa gente. Entonces, en un reportaje de la periodista, un artículo de la periodista Nicole Collao de Listing Diario, miren lo que dice, en la República Dominicana no existe una ley de manera específica que castigue las estafas inmobiliarias. Estamos ante un país que está creciendo cada día en las construcciones. Nosotros vemos que hace unos 15, 20 años, tú no veías tantas construcciones como ahora y el país está lleno de edificios y todo eso, a merced de los estafadores. Entonces, el artículo sigue diciendo, solo está el artículo 405 del Código Penal que fue implementado, oye, ¿cuándo? Hace 238 años. Hace 238 años. Conocido como el Código Napoleónico o Código de Napoleón. Entonces, ella explica que las penas de prisión correcional van de seis meses a dos años. La máxima dos años. Este pana se roba millones y millones y entonces, ¿qué? Ah, bueno, sí, bueno, puedo ir preso dos años. Donde, aparte de esos dos años, nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagarle la comida a este señor ahí adentro. Dos años. Y las multas, de 20 pesos a máximo 200 pesos. Obviamente, estamos hablando de hace 200 y pico de años. Ahorita, ahorita, ahorita le pasa a ese señor, no estoy diciendo que le, no estoy diciendo que le, ¿verdad? No estoy diciendo que lo hagan, pero ahorita pierde la vida en circunstancias extrañas. Sí. Y, ¿qué piensa, y qué puede pensar el afectado? Oh, justicia poética. Ah, claro. Justicia poética. Y lo armó ese plan, uno de los afectados. Bueno, justicia poética. Claro, yo. Porque, dime. No, no, obviamente, y cargo con todo contra los congresistas porque son los congresistas que deben hacer las leyes, proteger a la gente. Entonces, tú miras que aquí hay leyes como, por ejemplo, protección, responsabilidad de tendencia, de tendencia animal. Personal, que se yo qué, lo que Omar Fernández, por ejemplo, estaba de las toallas sanitarias. Sí, la col, el cote, la vaina. Coño, pero ¿y esto, man? O sea. Para lo importante, no legislan. Pero tú sabes por qué no legislan para lo importante en temas como ese. Hablaste de construcciones y hablaste de que tipos como él, tipos como él se salen con la suya. es que este país está enormemente sustentado por el lavado de activos. Eso es lo que pasa, José Maracayo. Y lo que construyen en gran medida, no todos, claro que no, son gente y capitales que vienen del tráfico de sustancias ilícitas, José Maracayo. Eso es lo que pasa. Tipos así, mafiosos, tuticapos, son los que se dedican a construir en el país. Esto es Miami, esto es Miami de los años 80, donde por diseño se permitió que los capos construyeran modernísimos centros comerciales, residencias, edificios, vaina corporativo, para después recoger en Fonio 1, cuando se le va de control, porque empiezan a existir matanzas a plena luz del día, por peleas entre bandas. Eso es lo que pasa en República Dominicana. Y por eso no se va a legislar para endurecer esas penas. Por más que Estados Unidos le exija a República Dominicana, porque esa ley del lavado de activos no es de nosotros. Eso es de ellos. Es una vaina copia al carbón de ellos. Y eso es lo que va a pasar, men. Eso es lo que va a pasar. Pero aquí nosotros no, en República Dominicana, no peleamos por ese tipo de cosas. Y no existen comunicadores tampoco que hablen y alerten sobre eso. Para que al dominicano no le importe. Y para que siga narcotizado, mierdería, que si Yailín, que si mierdería de esas. Eso es lo que sencillamente pasa. Y van a ver 15.000 Emanuel Vaina. ¿Cómo es? Emanuel Rivera. Emanuel Rivera. 20.000 Emanuel Rivera están ahí en la calle haciendo lo que era su maldita gana. Y sobre todo, como bien dices, a los dominicanos que sostienen este país. Porque olvídense de mierda. Aquí el país se sostiene por las remesas de ellos. Me parece un poquito, en segundo lugar está lo del turismo, pero me parece que es un segundo lejano lugar. Porque al final del día, las grandes empresas, los grandes empresarios, son los que se quedan con ese dinero grueso del turismo dominicano. Entonces, estamos presos, por otra parte. No, imagínate el papel de la prensa tradicional que en estos casos se hace de la vista gorda. Este señor, que ya se sabía que venía estafando a estas personas porque, hay que decir algo, muchas personas piensan que esto lo destapó Nuria Piera y no fue así. Las víctimas empezaron a denunciar, obviamente, a la prensa tradicional, pero al ver el poco interés que la prensa tradicional le mostraba al caso, empezaron entonces a hacer las denuncias a través de los medios alternativos. Recuerdo que en Somos Pueblos fue uno de los primeros medios que dio a conocer esto. Y luego, entonces, después viene el reportaje de Nuria, que muy sospechosamente, pues, Nuria le hace un reportaje. Y yo decía aquí que, en medio del reportaje, se da cuenta ella de que hay un político importante en la República Dominicana involucrado aquí, que es el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Y que en ese momento, entonces, ella tiene que tomar la decisión de, bueno, o no lo saco a la luz de este reportaje, o lo saco a la luz y tengo que mostrar el vínculo que tiene Manuel Jiménez con Emanuel Rivera. Ahora, si ella decidía engavetar eso, pues, sabía muy bien que eso le iba a afectar, porque es que ya había explotado por los medios alternativos el asunto. Entonces, decide sacar el reportaje, pero ¿cómo lo saca? Bien, en el momento en que tiene que mostrar la relación de este político, Manuel Jiménez con Emanuel Rivera, lo hace de una forma muy peculiar para lo que ella está acostumbrada a hacer. Le permite al político este de grabarse el mismo con un celular y dar un monólogo. su testimonio de los... No, dice entonces Manuel Jiménez con un celular. No, no, yo, este señor, yo no lo conocía, sino que una de las víctimas se acercó a mí y entonces yo propuse una reunión entre los tres, víctima, victimario y yo, mediador, hice de mediador para que este señor, Emanuel Rivera, le devuelva unos 14 mil, 16 mil dólares a esta persona. Nos reunimos allá en el... Pero lo está haciendo él con un celular, dando su versión sin ningún tipo de... sin que Nuria esté frente a él, que es el simbolismo que tiene Nuria, porque cuando no irás a un reportaje y te está entrevistando, amigo, usted es culpable ya. Nadie ha salido ileso de eso. Entonces, en vez de invitarlo a Manuel Jiménez, a sentarlo, a ponerle las luces... O a ir allá, o a ir allá. O a ir allá. Usualmente, ¿verdad? Sí. Como es el aire para ella. Sí, ella va, hace su montaje, lo mira... Supuesta en escena. Le hace las preguntas incómodas. No, no lo hizo. Le permitió que este señor mandara un video y un descubrimiento tan importante, porque a nivel periodístico es un descubrimiento importante. O sea, hay un político involucrado aquí. Y eso pasó así sin pena ni gloria. Luego de eso hizo, qué sé yo, otra mención y ya. No le hizo una serie. A un caso tan importante como este, que evidentemente se ve que las autoridades... O, evidentemente, se ve y se vio que este señor está siendo protegido por algo poderoso. Porque la denuncia estaba en el Ministerio Público y el Ministerio Público no había accionado para nada. Y la gente quejándose, quejándose, hasta que finalmente pasó lo que pasó, que lo vivimos aquí. Las víctimas fueron a protestar en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso afectó los intereses del turismo y, por fin, bueno, por lo menos está preso hoy en día, Emanuel Rivera. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Así decía, ¿verdad? En el Chapulín era, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Como dudas de esa frase. Dios mío, Dios mío. No, lo que pasa es que hay un programa de radio argentino muy bueno con el... Oye, el talentoso periodista Ernesto Tenenbaum, que se llama más o menos así. Y ahora, esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y, sobre todo, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Ya somos 12.800, Maracayo. Vamos a ver en tiempo real cuánto somos ahora. Vamos en tiempo real. Vamos para los 13.000. Así que, dense rápido para llegar a los 13.000. Somos 12.425, pero ahora yo tengo miedo ahora con este número porque en uno de los comentarios leí que alguien dijo... Que no pasamos de 12.000. Se van a quedar enano en 12.000, dijo uno, ¿verdad? Sí, ustedes se van... Por eso no van a pasar de 13.000. De 13.000. Coño, pero... Mira, ¿verdad? Es una profecía. Ok, déjense rápido para ver si de aquí al lunes llegamos a 14.000 para hacerlo quedar mal. Pero te voy a decir la verdad, ¿eh? Para ese crítico, lamento decirte que hemos crecido muchísimo y que en los canales de opinión de YouTube de República Dominicana estamos en el top 10. ¿Tú sabes lo que me gusta de este programa? Sí, que lo vería solamente por eso. Porque es que tenemos locos a los partidarios, a los fanáticos partidarios. Ya lo sabes. A esas personas que no reconocen... ¡Cállate, perremeíta! Sí, exacto. ¡Te peleíta del diablo! Los perremeístas ven el programa en un corte y dicen, ¡Ah, estos son peleístas! Y empiezan los insultos. Pero en otro corte ven los peleístas y estamos hablando de algo que afecta a los peleístas. Entonces, ahí los peleístas, ¡Ah, estos son peleístas! O sea, entonces lo tenemos como... Que no saben. No saben qué somos. El famoso Blue del ping-pong de Rita Indiana. Bueno, ya lo saben, señores. Los esperamos aquí. Así que síganos, sigan aquí con nosotros en sintonía. Y siempre dándole a Me Gusta para que el algoritmo se coja con nosotros. Se siga cogiendo con nosotros. Me Gusta para que el algoritmo se coja con nosotros. ¡Ah! 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 ¡Ah!